Estoy saludando, querido doctor, lo saludo en mi nombre y en nombre de Ricardo, que por una ligera indisposición no nos puede acompañar y le agradezco mucho que esté con nosotros en el programa. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, le decía yo a la gente que nos está mirando que íbamos a hablar de un libro, más allá de sus actividades políticas, que podemos después hacer alguna consideración, digamos, tengo conocimiento de que publica un libro. Le voy a pedir que me diga el título del libro, porque es bastante sugestivo, y el contenido, al menos muy resumido, de alguna de las cuestiones que considera. Sí, con mucho gusto. El libro se llama El pacto. El pacto. Sí, y tiene otro aditamento, pero le dejemos algo para cuando lo presentemos. Si no se lo voy a pedir. Y el pacto es algo que los cordobeses saben, que ya lo intuyen, que aquí ha habido un acuerdo político, simplemente un acuerdo político entre el gobernador Schiaretti con el presidente Macri, un acuerdo político que no podría, de por sí no es malo. Un acuerdo político no es malo, porque en definitiva la política es eso, son acuerdos. Lo que pasa es que un pacto, un acuerdo político que no lo pusieron arriba de la mesa, está abajo de la mesa. Ese es el problema. ¿Y qué pruebas hay de eso? ¿Qué pruebas uno podría presentar para decir, acá hay un acuerdo que no ha sido público? Por eso, el libro lo que tiende a eso, son casi 100 páginas de hechos objetivos. Hicieron esto, después este hizo lo otro, este le dio este, este le dio otro, este le dio este y este le dio lo otro. Y cuando vos empezás a encadenar sus usos, históricamente, digamos, objetivamente, documento tras documento, surge claro, surge claro, la existencia de un objeto implícito, que no lo hicieron implícito. Y después, lo malo es que después van a competir electoralmente y van cada uno con sus formaciones, con sus partidos, pero el pacto sigue, sigue a hoy, el pacto sigue a hoy. Entonces, Alfredo, a mí me parece que en los nueve años que yo estuve en la legislatura, lo vi, lo vi, lo pude internalizar y después no me costó mucho escribir esas 100 páginas y relacionar una cosa con la otra. Y la gente va a poder ver que esto ha existido. Entonces, de alguna forma, eso para Córdoba no ha sido bueno. Si bien es bueno que un gobernador tenga buenas relaciones con un presidente, es bueno cuando eso se hace sobre la mesa y no uno de los dos deja de cumplir sus funciones específicas. Porque el partido del presidente en Córdoba tenía un deber constitucional de controlarlo a quién. No de hostigarlo, de controlar a quién. Al gobernador. Y nosotros vamos a demostrar que esa función no la cumplieron porque había encima de eso este pacto Macri y Chiarete. Ahora, da la impresión... Termine, termine la idea, termine. No, no. Y también vamos a demostrarle que este pacto, este pacto político, puramente político, yo el único defecto que le veo al pacto es que no lo hicieron explícito. Y le encuentro dos defectos grandes a esa actitud. Al no hacerlo explícito. Primero, Córdoba se quedó sin control de poder y en segundo lugar, amigos de uno y de otro aprovecharon para hacer buenos negocios. Al calor del poder. Y eso tampoco se puede hacer. ¿Está claro? Sí. Ahora bien... Eso tampoco se puede hacer. Vamos ahora a las elecciones del próximo 14 de noviembre y uno diría, bueno, está compitiendo. De un lado, la formación está juntos por el cambio, que juez es candidato a senador, y del otro lado se va a enfrentar con la señora del gobernador. Señor, de todos modos, a pesar de eso, ¿usted cree que está presente la idea de que finalmente está este acuerdo implícito? No. El acuerdo político que fue bajo la mesa fue entre dos personas. Fue entre Macri y Esquiareti. Punto. Esas personas después subordinaron políticamente a formaciones políticas. que mejor ni han sido conscientes del todo de que estaban terminando siendo funcionales a un pacto político. Por eso yo preciso bien que el pacto político no entre Hacemos por Córdoba y Cambiemos, sino el pacto político entre dos señores que se conocían muy bien, pactaron un acuerdo y ambos intentaron cumplirlo. Esquiareti tenía que ganar las elecciones del 2019 muy fuertemente, muy fuertemente. Córdoba le quedaba para él de nuevo, pero con mucha fuerza tenía que ser una elección inmensa para desde ahí llamar al peronismo federal y partirlo al peronismo. Eso era lo que le tocaba hacer Esquiareti. Y lo que le tocaba hacer a Macri, que lo hizo genialmente, mucho mejor que Esquiareti, es dejar que un partido central de la vida política de esta provincia, como es el radicalismo, que integraba la alianza Caribe, el presidente, el poder que tenían en ese momento, ese poder político, para llevarlos a que cambiemos de vida unido y ir a rentar dignamente. Esos son unas setas de... Y la verdad, que el resultado triste para Córdoba, el peronismo ganó las elecciones con 51 legisladores, se produjo, digamos, una división, el radicalismo, llevó dos candidatos a los gobernadores. Fue una locura total. Pero esa locura es formiada desde el año 2017. En el año 2017, ya el plan estaba. En el 2017, el plan ETA, que conversando con un dirigente, paladar negro del PRO, paladar bien negro, me dijo que en el 2019 querían hacer acuerdos con nosotros. Y yo les dije, si tienen a plan serio para Córdoba, con mucho gusto. Y me dijo, para la provincia. Y me dijo, la provincia no nos interesa. No interesa solo la capital de Córdoba. Eso ya venía en el 2017. Después se ha materializado el pacto en la forma que se materializó. Pero lo que yo nunca le voy a disculpar al gobernador Esquiareto, ni a Mauricio Macri, deja afuera a las formaciones políticas. El pacto yo lo denuncio claramente. Macri y Esquiareto. Esos son los amigos. Lo que yo nunca le disculparé al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiareto, que haya, la haya dejado a Córdoba sin oposición pública. Que era el único blindaje que le faltaba. Él ya tenía el blindaje mediático. Tenía un blindaje mediático. El día que los cordobeses se enteren que se ha pagado en esta provincia publicidad a los medios de plata, el que no estamos trabajando en eso ya también. Ahora hay un seminario en la universidad sobre ese tema. El día que los jueces se enteren de que nos ha costado a los cordobeses de plata que los medios miran un poquito para otro lado en la gestión de Esquiareto y se van a caer redondos. Entonces, tenía el blindaje mediático. Tenía el blindaje judicial. Tenía un blindaje judicial y objetivo. Es la única provincia donde Odebrecht no coñó. Es la única provincia donde ningún funcionario investigado donde un fuero especial. Ahora, si tenía el blindaje mediático, tenía el blindaje judicial, ¿se puede ser tan cobarde de buscar un blindaje político y engullirse al partido político que estaba en la historia de Córdoba como una garantía del sistema republicano? No. Por eso le saco el libro. Doctor, bueno, vamos a esperar el libro y lo vamos a leer y por lo que veo después va a ser otro libro más con el tema de los gastos de publicidad. Le agradezco mucho que haya estado en el programa y casi seguramente con Ricardo de vuelta lo vamos a estar llamando pero ya para hablar específicamente del desafío electoral que tiene por delante. Con muy gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.